...más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Talk shows, programas de revista, novelas, películas, programas de retos deportivos, programas de videos musicales, night shows, deportes y nuestros noticieros con más de 40 años al aire. Soy Miguel Ángel Vargas. Soy Erika Mayo. Soy Gerardo López Condi. Soy Patricia Castillo. Soy Alaniz Valencia. Soy Gilabur Gallegos. Soy Luisa Carrera. Soy Bello Osorio. En televisión abierta somos Canal 13. En televisión de Pagan Easy y en Total Play nos encuentras como Canal 13. En redes sociales somos Noti13 Tabasco y Giros Tabasco. Síguenos todo el día en la web en nuestro portal www.canaltrecemexico.com. Canal 13 de Grupo Alba Visión México.